Hermano Puertas, ¿el obrero o misionero son esclavos dentro de la obra? No, mi padre fue un misionero toda su vida. Yo soy un misionero, soy un misionero viejo, porque ya yo voy para los 90 años, pero yo me siento feliz. Yo no me siento esclavo, yo me siento un príncipe, hijo del rey de reyes y señor de señores. Los misioneros son personas alegres, que viven cantando, se preparan en las casas pastorales, se casan en las casas pastorales y luego salen al frente de una misión a servirle al rey de reyes y señor de señores.